Muy bien. Viste su luz y un amanecer, para lo que aquel, para lo que aquel. Viste todas las ciencias de tu sexo, viste muchas caricias en el aire. Viste, es fiel y un amanecer, él te irá a buscar, él te irá a buscar. Y hoy la luz te acariciará, para hacerte ver que sola no estás, que sola no estás, que sola no estás. Viste, es fiel y un amanecer, él te irá a buscar, él te irá a buscar. Viste, es fiel y un amanecer, él te irá a buscar. Y hoy la luz te acariciará para hacerte ver que sola no estás, que sola no estás, que sola no estás. La luz te acariciará para hacerte ver que sola no estás.